Listo. En este video vamos a hablar sobre la nomenclatura química y debemos tener claro qué es una función química y qué es un grupo funcional. La función química nos representa las características que permiten diferenciar una sustancia de otra. Y el grupo funcional son los átomos presentes en esa función química. Entonces es en ese grupo funcional encontraríamos los óxidos, los ácidos, las bases y los sales. Vamos nuevamente a ir a la tabla periódica. Recuerde que en la tabla periódica los elementos se clasifican en metales y no metales. En sus tablas aparece una línea de zigzag que va desde el boro y termina en el astato. Eso es lo que hace identificar que los que están por debajo de esa línea de zigzag se llaman metales y los que están por encima se llaman no metales. Entonces para por favor tener en cuenta eso para hablar de la nomenclatura. Entonces voy a colocar aquí la línea zigzag que les acabo de mostrar. En esa línea zigzag entonces les voy a clasificar los metales que se ubican por debajo de esa línea y los no metales que se ubican por encima de la línea. Como las funciones orgánicas y la nomenclatura química consiste en formar compuestos entonces vamos a hacer la nomenclatura general. Si yo a un metal le sumo el elemento oxígeno, el compuesto que se va a originar se denomina óxido metálico. Si al no metal le sumo el oxígeno, el compuesto que se va a formar se denomina óxido ácido. Si al óxido metálico le sumo una molécula de agua, el compuesto que se va a formar se denomina base u hidróxido. Si yo al óxido ácido le sumo, le sumo una molécula de agua, se denomina ácidos ternarios. Si yo al final sumo la base, le sumo el ácido, el compuesto que se va a formar siempre va a ser una sal y se va a liberar una molécula de agua. Entonces haciendo una análisis general ya sabe que la tabla periódica sirve de metales no metales y que lo que vamos a formar son óxidos, ácidos, bases y sales. Ese es en sí, a partir de esto vamos a hacer todos los compuestos que vamos a originar de ahora en adelante. Para trabajar la nomenclatura entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a colocar aquí los grupos A de la tabla periódica, es decir, el grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3A, el grupo 4A, 5A, 6A y el grupo 7A. Para poder formar enlaces entonces voy a trabajar con los números específicos. Entonces el grupo 1A trabaja con un número de oxidación más 1, que estos números de oxidación son los que nos permiten formar enlaces y compuestos. El grupo 2 trabaja con un número de oxidación más 2, el grupo 3 trabaja con un número de oxidación más 3. A partir del grupo 4 los elementos trabajan con más de un número de oxidación según el grupo. Entonces si es 4, 4 es un número par, es decir, que trabajaría con 2 y con 4. Si es 5, 5 es un número impar, entonces trabajaría con 1, 3 y 5. Si es 6, trabajaría con números de oxidación 2, 4 y 6. Y si es 7, pues trabajaría con números de oxidación 1, 3, 5 y 7. Para ubicar la nomenclatura, porque la nomenclatura química nombra compuestos, entonces yo tengo en cuenta la nomenclatura tradicional que dice, si el elemento tiene un solo número de oxidación, oxidación, como en el caso del grupo 1, 2 y 3, utilizo la palabra O, D para nombrarlo. Si tiene dos números de oxidación, como en el caso del grupo 4, que tiene 2 y 4, utilizo para el más pequeño la terminación oso y para el más grande la terminación ico. Los números pueden ser 1, 5, 4, 7, 9, 8, no quiere decir que sean 2 y 4, eso depende del número de oxidación del elemento. Pero siempre que un elemento tenga dos números de oxidación, utilizo para el número más pequeño 2, que es oso, y para el número más grande, que es 4, utilizo la terminación ico. Cuando el elemento tiene tres números de oxidación, como en el caso del grupo 5 y 7, entonces utilizo. Para el número más pequeño, en el caso del grupo 5, que es 1, utilizo el prefijo hipo y la terminación oso. Para el 3, utilizo la terminación oso. Y para el 5, utilizo la terminación ico. Si es del grupo 6, para el 2, utilizo hipo oso. Para el 4, utilizo oso. Y para el 6, utilizo ico. Si el elemento tiene cuatro números de oxidación, como en el caso del grupo 7, entonces utilizo. Para el 1, nuevamente, hipo oso. Para el número que le sigue, que es 3, utilizo oso. Para el 5, utilizo ico. Y para el 7, utilizo el prefijo per y la terminación ico. Entonces, supongamos que yo me voy para el grupo 4. Entonces, el grupo 4 está el elemento carbón. Entonces, si utilizo el grupo 4, que es carbón, yo ya sé que son los números de oxidación 2 y 4. Si voy a utilizar para el carbón el 2, entonces yo digo que este compuesto se llama carbonoso, porque le estoy agregando la terminación oso. Si es 4, yo digo que se llama carbónico, porque le estoy agregando la terminación ico. Si, por ejemplo, del mismo grupo 4 estoy trabajando con el germanio, entonces para el 2 será germanioso, y para el 4 será germánico. Si voy para el grupo 5, entonces que son el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, utilizaría para el bismuto, por ejemplo. Si es con 1, se llamaría hipo-bismutoso. Si es con 3, se llamaría bismutoso. Si es con 5, se llama bismútico. Si es en ese mismo grupo el nitrógeno, entonces si es con 1, se llama hipo-nitroso. Si es 3, se llamaría nitroso. Y si es 5, se llama nítrico. Si voy para el grupo 6, que es con el telurio, por ejemplo, entonces sería con el 2, sería hipo-telurioso. Con el 4, sería telurioso. Y con el 6, sería telúrico. Si en ese mismo grupo trabajo con el azufre, que tiene una terminación en latín, sería hipo-azufroso para el 2, azufroso para el 4, y sulfúrico para el 6. Si estoy en el grupo 7, entonces trabajaría con 1, 3, 5 y 7. Si es con el flúor, por ejemplo, entonces sería 1, hipo-fluoroso. 3, sería fluoroso. 5, sería fluórico. Y 7, sería perfluórico. Con los elementos 1, 2 y 3, de los grupos 1, 2 y 3, entonces yo siempre voy a nombrar el compuesto y le ubico la palabra de y nombro el elemento. Por decir algo, si voy a formar un óxido, yo diría óxido de sódio, que está en el grupo 1. Óxido de calcio, que está en el grupo 2. Óxido de aluminio, que estaría en el grupo 3. Siempre voy a utilizar la palabra de. Con esta nomenclatura yo formo compuestos y luego los escribo y coloco números de oxidación. Vamos con el grupo 4. Entonces vamos a trabajar con el carbón. Entonces el carbón está en el grupo 4 y los números de oxidación del grupo 4 ya sabemos que es más 2 y más 4. Cuando trabaja con más 2 ya sabe que la terminación es oso y cuando trabaja con más 4 la terminación es hico. Vamos a hacer la fórmula directa. O sea, vamos a omitir el paso que le sumamos el oxígeno si no vamos a colocar el elemento y el oxígeno. Como el número de oxidación es más 2 entonces ya saben que le van a ubicar aquí más 2. El oxígeno trabaja con menos 2 entonces ya saben que más 2 y menos 2 me da 0 es decir que yo no tengo que cambiar nada. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto? Entonces colocan la primero que todo la palabra óxido. Como el elemento tiene dos números de oxidación ya saben que el más pequeño es oso y el otro es hico entonces como este es el más pequeño porque está trabajando con más 2 entonces coloco óxido-carbón que es el elemento y le agrego la terminación oso o sea que ese compuesto se llama óxido-carbonoso. Si voy a trabajar el siguiente entonces coloco carbono-oxígeno. Número de oxidación del carbono más 4 y del oxígeno menos 2. Más 4 y menos 2 no me da 0 por lo tanto yo cambio los números de oxidación. El 2 lo ubico acá y el 4 lo ubico acá. Cuando los números que quedan acá se pueden simplificar entre ellos se tiene que hacer, eso es una regla o si no les queda mal. Entonces mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. 1 por 4 me daría más 4 y 2 por 2 me da menos 4. Más 4 y menos 4 es 0. ¿Cómo se llama? Entonces coloco la palabra óxido luego coloco el nombre del elemento que se llama carbón y le agrego la terminación ico porque está trabajando con 4. Entonces ese compuesto se llamaría óxido carbónico. Si voy a trabajar otro elemento es que por ejemplo trabajemos el germano. Entonces yo ya sé que el germano está en el grupo 4 y que trabaja con más 2 y más 4. Con 2 es oso y con 4 es ico. Si trabajo con 2 entonces sería germano-oxígeno aquí le coloco más 2 y esto es menos 2 más 2 y menos 2 es 0 y se llamaría óxido. Coloco el nombre del elemento germanio y le agrego la terminación oso. No repito la u. Si es que yo dejo germanioso de una vez no lo coloco germanioso sino de una vez dejo la terminación oso. Si trabajo con el siguiente sería germanio más 4 este menos 2 cambiamos 2 y 4 y simplificamos mitad de 2 es 1 mitad de 4 es 2. Igual nos da 0 porque 2 por 2 da menos 4 y más 4 nos daría 0 entonces este se llama óxido coloco el germanio y le agrego la terminación ico entonces se llamaría óxido germánico. del grupo 5 vamos a trabajar el nitrógeno entonces el nitrógeno está en el grupo 5 los números de oxidación ya sabemos que es 1 3 y 5 cuando trabajo con 1 ya saben que es hipooso con 3 es oso y con 5 es 5 entonces si trabajo el nitrógeno el primero lo hago aquí al frente mejor entonces sería nitrógeno y oxígeno número de oxidación es nitrógeno entonces vamos a trabajar más 1 del oxígeno menos 2 no me da 0 cambio 2 y 1 ¿cómo se llamaría ese compuesto? entonces ya saben que coloco la palabra óxido hipo este no lo vamos a llamar hiponitrogenoso sino hiponitroso porque este compuesto se deriva del latín entonces lo que tengo que tener en cuenta es que tenga el prefijo hipo y la terminación oso si voy a trabajar el siguiente sería más 3 y menos 2 no me da 0 entonces cambio 2 y 3 trabajo con 3 por lo tanto es oso o sea que ese se llamaría óxido nitroso y si trabajo con el 5 con el 5 y el oxígeno con menos 2 no me da 0 entonces cambiamos 2 y 5 y este se llamaría óxido nítrico el otro elemento que cambia de nombre porque viene de latín es el fósforo entonces sería en vez de fósforo perdón sería óxido hipofosforoso si trabajamos con 1 si trabajamos con 3 sería óxido fosforoso y si trabajamos con 5 sería óxido fosfórico vamos a trabajar un elemento del grupo 6 en el grupo 6 vamos a trabajar el azufre que es el otro elemento que cambia de nombre recuerde que si está en el grupo 6 trabaja con los números pares hasta llegar a 6 2, 4 y 6 entonces si hacemos el primero SO entonces ya recuerden que este sería más 2 y este menos 2 más 2 y menos 2 0 ¿cómo se llama? este compuesto se llamaría óxido hipo recuerden que se llama hipooso ozoico hiposulfuroso si trabajamos con 4 entonces más 4 menos 2 no da 0 cambiamos 2 y 4 y simplificamos mitad de 2 es 1 mitad de 4 es 2 se llamaría óxido sulfuroso y si trabajamos y si trabajamos con 6 sería S más 6 menos 2 cambiamos 2 y 6 mitad de 2 es 1 mitad de 6 es 3 y se llamaría óxido sulfúrico ese elemento ese elemento es el único que cambia de nombre si trabajamos por ejemplo el telurio y trabajamos con más 2 sería óxido hipotelurioso con 4 sería telurioso y con 6 telúrico trabaje solamente con los que están cambiando de nombre para que después no se vayan a confundir y vamos a hacer el último óxido con los del grupo A sería con los elementos del grupo 7 vamos a trabajar con el cloro entonces si trabajamos con el cloro recuerde que los números de oxidación que vamos a utilizar son 1 3 5 y 7 entonces el cloro más 1 más 3 más 5 y más 7 si trabajamos con el más 1 entonces sería cloro más 1 oxígeno menos 2 no me da 0 cambiamos 2 y 1 este se llamaría óxido hipocloroso recuerde que está trabajando con el menor número de oxidación por lo tanto se lleva el prefijo hipo y la terminación oso si formo el del 3 entonces sería cloro más 3 oxígeno menos 2 no me da 0 cambio y se llamaría óxido cloroso si trabajo con el 5 entonces sería más 5 menos 2 cambiamos 2 y 5 y se llamaría óxido clórico y si trabajo con el 7 entonces sería más 7 menos 2 no me da 0 cambio y se llamaría óxido perclórico así se trabajaría con los elementos del grupo A teniendo en cuenta esta tabla recuerde que siempre que yo les dé un elemento del grupo A ustedes lo ubican en el grupo miran los números de oxidación que utilizan esta nomenclatura vamos a hacer ejemplos con los elementos del grupo B que los números de oxidación son diferentes y vienen impresos en cada uno de ellos en los elementos del grupo B de la tabla periódica recuerde que son estos elementos que se encuentran en la mitad y los que están abajo de la tabla periódica los números de oxidación están encima del símbolo del elemento entonces por ejemplo el titanio tiene números de oxidación más 3 y más 4 el cobalto tiene números de oxidación más 2 y más 3 entonces ¿cómo vamos a nombrar esos compuestos? lo que ustedes tienen que mirar es cuántos números de oxidación tiene cada compuesto si miro el titanio tiene 1 y 2 según la nomenclatura dice que el elemento que tenga dos números de oxidación el más pequeño es oso y el otro es hico quiere decir que este más 3 será oso y este más 4 será hico si voy a mirar el cobalto en la tabla periódica tiene número de oxidación más 2 y más 3 y yo miro tendría 1 y 2 números de oxidación entonces como tiene dos números de oxidación el más pequeño será oso y el otro será hico si voy a mirar la plata tiene solo un número de oxidación que es más 1 entonces recuerden que si tiene un solo número de oxidación utilizo la palabra D entonces ¿cómo lo voy a hacer? igual que hice los otros ubico entonces el símbolo que es titanio y el oxígeno número de oxidación del titanio entonces yo sé que es más 3 y el oxígeno menos 2 más 3 y menos 2 no me da 0 me da más 1 por lo tanto tengo que cambiar los números 2 y 3 entonces ¿qué nombre lo voy a hacer compuesto? yo ya sé que se llama óxido que termina en oso entonces coloco titanio y debe terminar en oso entonces se llamará óxido titanioso voy a colocar el del 4 entonces titanio oxígeno número de oxidación más 4 y menos 2 como no me da 0 cambio 2 y 4 y simplifico mitad de 2 1 y mitad de 4 2 ¿cómo se llama? óxido titánico recuerden que si trabajo con 4 dije que se llamaría ICO entonces por eso se llama óxido titánico si voy a trabajar el cobalto entonces con 2 sería cobalto oxígeno más 2 y menos 2 me da 0 sería óxido cobaltoso y si trabajo con más 3 entonces sería cobalto oxígeno más 3 y menos 2 cambio 2 y 3 y se llama óxido cobaltoso si solamente tiene un número de oxidación como la plata entonces ya saben que por plata oxígeno número de oxidación más 1 menos 2 cambio 2 y 1 y se llama óxido como tiene un solo número de oxidación utilizo la palabra B y luego coloco el elemento que es óxido de plata no olviden que esta nomenclatura es la misma que utilizo para los A pero a diferencia es que en la tabla periódica en los grupos B cada uno tiene su número de oxidación que son propios de ellos voy a colocar otros ejemplos de los elementos de la mitad de la tabla periódica entonces el iridio en la tabla periódica tiene números de oxidación 2, 3, 4 y 6 el cromo tiene 2, 3, 6 y el manganeso tiene 2, 3, 4, 6 y 7 recuerde que estos números le sacan directamente la tabla periódica si el iridio tiene 1, 2, 3 y 4 números de oxidación yo ya sé que para 4 números de oxidación utilizo para el más pequeño hipooso para el que le sigue oso para el siguiente ico y para el otro perico recuerde que los números los tienen que organizar de forma ascendente si ubicamos el primero entonces colocamos iridio oxígeno número de oxidación del iridio ya saben que es más 2 del oxígeno menos 2 más 2 y menos 2 ¿cómo se llamaría? se llamaría óxido hipo iridioso si voy a trabajar con el siguiente sería iridio con 3 y este menos 2 cambiamos 2 y 3 como trabajo con 3 se llamará óxido iridioso si trabajo con 4 más 4 menos 2 recuerde que cambiamos 2 y 4 y simplificamos mitad de los 1 mitad de 4 y 2 se llamaría óxido periridico y si trabajamos con el último que es con 6 trabajamos 2 y 6 y simplificamos mitad de 2 subunitada de 6 3 se llamaría óxido periridico si vamos con el cromo el cromo tiene 1, 2, 3 números de oxidación como son 3 ya sé que es hipo oso oso ico entonces utilizo esa nomenclatura como utilizamos en el grupo A hipo oso oso ico si trabajo la primera entonces sería cromo más 2 y oxígeno menos 2 más 2 y menos 2 0 como se llamaría óxido hipocromoso si trabajo con el 3 entonces colocamos más 3 y menos 2 cambiamos 2 y 3 se llamaría óxido cromoso y si trabajo con el 6 entonces más 6 y menos 2 cambiamos 2 y 6 simplificamos mitad de los 1 mitad de 6 3 se llamaría óxido crónico recuerde recuerde que ustedes tienen que simplificar si no simplifican el compuesto queda mal por lo tanto es de carácter obligatorio cumplir esta regla simplificar cuando se pueda simplificar vamos para el manganeso el manganeso tiene números de oxidación 2 3 4 6 y 7 hasta la nomenclatura que habíamos visto solamente teníamos 4 números de oxidación decíamos para el 1 hipo oso para el siguiente oso para el otro hico y para el más grande per hico pero aquí tienes 4 5 números de oxidación entonces cuando el elemento tiene 5 números de oxidación ovo los 2 primeros en ese caso los 2 números más pequeños que serían 2, 3 siempre llevan el prefijo hipo y la terminación oso el 4 llevará la terminación oso el 6 llevará la terminación hico y el 7 llevará la terminación per hico siempre que un elemento tenga más de 4 números de oxidación deben tener en cuenta esa regla para que puedan nombrarlo en ese caso que quiere decir que ese manganeso tiene 2 fórmulas de compuesto hipo manganoso entonces si yo trabajo el manganeso coloco Mn la primera sería más 2 y menos 2 ya sé que Mn más 2 y menos 2 menos 0 se llama hipo manganoso si trabajo con la del 3 entonces ya sabe que es Mn o número de oxidación más 3 y menos 2 cambio 2 y 3 ya sabe que este compuesto también se llama óxido hipo manganoso si trabajo con 4 entonces ya es diferente Mn o más 4 y menos 2 cambio 2 y 4 mitad de 2 1 mitad de 4 2 y se llamaría óxido manganoso porque se llevaría la terminación oso si trabajo con 6 ya sabe que la terminación es hico entonces Mn o más 6 y menos 2 cambio 2 y 6 mitad de 2 1 mitad de 6 3 se llamaría óxido manganico y si trabajo con el 7 Mn o más 7 y menos 2 cambio 2 y 7 y se llamaría óxido per manganico porque lleva el prefijo per y la terminación hico por eso este compuesto Mn2 o 7 se llama óxido per manganico listo ahí sería la explicación de óxidos vamos para bases cuando vamos a hablar de bases u odiróxidos recuerde que vamos a trabajar con los óxidos metálicos es decir con los óxidos que se formaron por debajo de la línea de Sisa por decir si yo tengo el óxido de sodio que es un metal entonces ya saben que el óxido de sodio la fórmula sería Nao más 1 y menos 2 y cambiamos 2 y 1 óxido de sodio dice que a los óxidos se les agrega una molécula de agua para formar los hidróxidos o bases cuando van a hacer esto lo primero que pasan es el elemento únicamente el elemento el grupo característico de las bases o los hidróxidos es el OH es decir que al lado del elemento este hidrógeno este oxígeno y este oxígeno queda convertido en OH si le colocamos los números de oxidación para saber con qué número de oxidación queda por fuera entonces el oxígeno ya saben que trabaja con menos 2 el hidrógeno está en el grupo 1 por eso trabaja con más 1 menos 2 más 1 le da menos 1 quiere decir que siempre que tengan el OH el OH va a ser negativo ¿cómo van a leer el compuesto? entonces si este se llama óxido de sodio pues este ya se llamará hidróxido de sodio lo único que hacen es cambiar la palabra óxido por hidróxido recuerden que este OH se lee como hidróxido y es el grupo característico de la base el elemento que saben que es sodio y en la palabra de porque viene del óxido de sodio que solamente tiene un número de oxidación que son los del grupo 1 si el elemento tiene más de 2 números de oxidación entonces trabajan común y corriente entonces si vamos a decir algo trabajamos con el hierro el hierro se encuentra en los elementos de la mitad de la tabla periódica trabaja con más 2 y con más 3 entonces formemos los dos óxidos entonces EPEO con más 2 y menos 2 entonces sería óxido ferroso porque también viene de latín y si formamos el otro sería EPEO este con más 3 menos 2 cambiamos 2 y 3 y se llamaría óxido férrico recuerde que como tiene dos números de oxidación el más pequeño es OSO y el más grande es ICO para formar la base entonces ya sabe que a esos óxidos le sumamos la molécula de agua lo primero que paso después de la flecha es el elemento con el que estoy trabajando que es el hierro al lado de E le ubico el grupo OH que ya saben que es a la menos 1 y balanceo ¿con qué número estoy trabajando el hierro? con más 2 el OH con menos 1 más 2 y menos 1 no me da 0 quiere decir que cambio el 1 aquí y el 2 acá para que me dé 0 2 por 1 daría menos 2 y 2 por 1 daría más 2 más 2 y menos 2 0 ¿cómo se llama? si este se llama óxido ferroso pues este se va a llamar hidróxido ferroso hacemos lo mismo con el óxido férrico le sumamos la molécula del agua y produce lo primero que voy a pasar ya saben que es el elemento ubico el OH al lado para decir que es un hidróxido con menos 1 que ya saben de dónde sale número de oxidación del hierro más 3 más 3 y menos 1 les da 0 no cambiamos 1 y 3 si aquí se llama óxido férrico cuando aparezca el OH se llama hidróxido férrico y así se trabaja con todos los elementos de la tabla periódica con los metales porque con los no metales ya se forma un compuesto diferente que es el ácido vamos a hacer otro ejemplo con el banal con el cromo trabajemos otra vez el cromo el cromo tiene números de oxidación ya saben que es 2 3 y 6 si trabaja con 2 recuerden que es hipooso si trabajan con 3 es oso y si trabajan con 6 es hico entonces cromo números de oxidación más 2 más 3 y más 6 vamos a trabajar el de más 3 nada más entonces coloquemos cromo oxígeno más 3 y menos 2 cambiamos 2 y 3 con este es hipooso con este es oso y con este es hico como estoy trabajando el 3 entonces ya sé que este se llama óxido cromoso le sumo la molécula de agua después de la flecha que indica produce lo primero lo primero que van a pasar es el elemento solamente el elemento y al lado le ubican el grupo OH a la menos 1 mira el número de oxidación del elemento que es más 3 más 3 y menos 1 no da 0 entonces cambiamos 1 y 3 ¿cómo se llamaría? ya sé que se llama hidróxido porque aparece el grupo OH y el nombre no cambia en ese caso el hidróxido se llamaría hidróxido cromoso y así se trabaja con todos los hidróxidos tanto en grupos A de la tabla periódica como en los elementos de transición y los de tierras raras voy a ubicar otros dos que son níquel y cárneo el níquel tiene números de oxidación más 2 y más 3 en la tabla periódica y el cárneo tiene más 2 entonces como el níquel tiene 1 y 2 números de oxidación yo ya sé que este es oso y que este es hico como el cárneo tiene solo un número de oxidación yo ya sé que utilizo la palabra D vamos a hacer los directos igual que hacíamos los óxidos entonces colocamos el elemento níquel como es el hidróxido el que estamos formando colocamos el OH a la menos 1 más 2 y menos 1 no me da 0 entonces cambio 1 y 2 ¿cómo se llama este compuesto? entonces yo ya sé que este compuesto se llama hidróxido níqueloso estoy ahorrándome el paso de hacer el óxido más el agua para obtener el hidróxido yo lo estoy haciendo directamente vamos a hacerlo con el 3 directamente también entonces níquel OH a la menos 1 ubico el número de oxidación más 3 y 1 aquí y 3 acá entonces sería hidróxido níquelico y si vamos con el calnio entonces ya sé que calnio OH a la menos 1 entonces ya sé que trabaja con más 2 más 2 y menos 1 no me da 0 cambiamos 1 y 2 y se llama hidróxido de calnio recuerde que siempre tenemos que hacer la fórmula completa para llegar a la fórmula simple aquí lo estamos haciendo directamente entonces son las dos formas en las que lo debemos hacer recuerden que si hay OH se le ve como hidróxido y si solamente está el oxígeno se le ve como óxido bueno vamos al tema ahora de los ácidos nuevamente recapitulo lo anterior es que los elementos que están por debajo de la línea zigzag forman los óxidos metálicos si le sumo el agua forman las bases o hidróxidos que llevan el grupo OH a la menos 1 ¿cómo formo yo los ácidos? los ácidos los formo con los elementos que están por encima de la línea de zigzag o sea que son los óxidos no metálicos más el agua para formar los ácidos ternarios entonces por ejemplo vamos a trabajar el cloro el cloro está en el grupo 7 por lo tanto sus números de oxidación son más 1 más 3 más 5 y más 7 recuerde que son números impares hasta llegar a 7 si tienen 4 números de oxidación entonces recuerden que llevo la prefigo y por la terminación oso para el 3 sería oso para el 5 sería hijo y para el 7 sería per hijo la nomenclatura es la misma para todos los procesos de óxidos ácidos bases y salas como vamos a formar los ácidos ternarios un ácido ternario quiere decir que está formado por 3 elementos en ese caso será el no metal el hidrógeno y el oxígeno esos serían los elementos ternarios entonces inicio formando con el 1 entonces coloco cloro más 1 oxígeno menos 2 cambiamos 2 y 1 y yo ya sé que estos compuestos se llaman óxido hipocloroso ¿qué le vamos a sumar al óxido? recuerde que lo que le sumamos igual que en el anterior sumamos el agua sino que en el anterior se formaban las bases y aquí se van a formar los ácidos ¿cómo van a formar el ácido? los ácidos se forman teniendo en cuenta que primero van a pasar esto es lo primero que pasan los hidrógenos que tengan en total en ese caso tengo dos hidrógenos segundo voy a pasar el elemento con que estoy trabajando en ese caso en ese caso perdón cloro dos veces y tercero sumo los oxígenos un oxígeno que tengo aquí y otro oxígeno que tengo aquí entonces lo coloco aquí uno más uno dos es decir que tengo dos dos y dos como no puedo dejar estos números y en química tengo que simplificar mitad de dos uno mitad de dos uno y mitad de dos uno o sea que la fórmula es HClO si coloco los números de oxidación yo ya sé que el oxígeno trabaja con más uno que el cloro trabaja con más uno y que el oxígeno con menos dos el hidrógeno más uno y cloro más uno entonces más uno y más uno me da más dos y el oxígeno menos dos pues me da cero más dos y menos dos cero ¿cómo se llama el compuesto? pues todo lo que hago es cambiar la palabra óxido por ácido si aquí se llamaba óxido hipocloroso aquí lo voy a llamar ácido hipocloroso si voy a trabajar con el 3 entonces nuevamente formo el óxido común y corriente entonces si trabajo con el 3 cloro oxígeno aquí con más tres y aquí con menos dos cambio dos y tres le sumo la molécula de agua lo primero que paso es la cantidad de hidrógenos que son dos luego paso el elemento con que estoy trabajando que es cloro dos y luego sumo los oxígenos tres más uno cuatro simplifico mitad de dos uno mitad de dos uno mitad de cuatro dos es decir que esa fórmula es hcl o dos coloco los números de oxidación más uno más tres menos dos más tres y más uno me da más cuatro y dos por dos me da menos cuatro más cuatro y menos cuatro cero como estoy trabajando con tres que es el número de oxidación que aparece yo ya sé que la terminación es oso tres recuerden que estamos trabajando con más tres entonces se llamaría óxido cloroso cuando le sumo el agua ya sé que se me convierte en ácido cloroso recuerden que el óxido se cambia por la palabra ácido si trabajo con el cinco entonces nuevamente repito el proceso si trabajamos con cinco ya sabe que la terminación es cinco entonces más cinco menos dos no me da cero cambio dos y cinco como se llama ya sé que se llama óxido clórico le sumo la molécula de agua después de la flecha que indique a produce paso los hidrógenos en total que son dos el elemento en total que son dos y los oxígenos en total que son cinco más uno seis simplifico mitad de dos uno mitad de dos uno mitad de seis tres ¿cómo se llama? en vez de óxido clórico ya sabe que aparece el hidrógeno se llama ácido clórico y si trabajamos con siete entonces colocamos más siete y menos dos cambiamos dos y siete le sumo la molécula de agua después de la flecha irían dos hidrógenos perdón luego dos cloros siete y uno ocho oxígenos simplifico mitad de dos uno mitad de dos uno y mitad de ocho cuatro es decir que la fórmula me queda HClO4 si le voy a colocar los números de oxidación el hidrógeno está en el grupo uno trabaja con más uno el cloro está trabajando con más siete por lo tanto le coloco más siete y el oxígeno trabaja con menos dos más siete y más uno me da más ocho cuatro por dos me da menos ocho más ocho menos ocho cero como estoy trabajando con siete ya sé que el óxido se llama óxido perclórico y cuando aparece el hidrógeno se llama ácido perclórico así se forman los ácidos y esto si no existe ninguna fórmula que la pueda reducir recuerde que cuando están pasando los hidrógenos después de la flecha pasan en la cantidad más no el número de oxidación el número de oxidación se tiene en cuenta solamente para que la suman los de cero pero cuando pasan la cantidad de las de abajo recuerde que el oxígeno si aquí tiene siete y aquí tiene un oxígeno pues siete más uno ocho por eso ubique ocho oxígenos cuando los números se pueden simplificar entre ellos se tiene que hacer porque es una regla general y así se forman los ácidos recuerden que los ácidos se forman de los elementos no metales formo el óxido y luego le sumo el agua y las bases o hidróxidos se forman de los elementos metales más el oxígeno formo el óxido metálico y luego le sumo el agua esto sería el capítulo en que vemos óxidos ácidos y bases existen otros ácidos que son llamados ácidos binarios esos ácidos binarios son los más sencillos de todos bisignificados entonces los ácidos binarios se forman de qué de la combinación de un elemento con el hidrógeno pero no son todos los elementos de la tabla periódica en estos ácidos binarios solamente vamos a trabajar los del grupo 7A que son el flúor el cloro el bromo el yodo y el astato y solamente el azufre del grupo 6 ¿por qué se caracterizan estos ácidos binarios? porque es lo que le falta a 7 para llegar a 8 es decir que todos los elementos que van a trabajar en ácidos binarios trabajan con un número de oxidación menos 1 y el azufre está en el grupo 6 para llegar a 8 le faltaría menos 2 ¿qué características presentan estos ácidos binarios? que la terminación es hídrico entonces si los vamos a formar directamente hagámoslos directamente para evitar procedimientos ¿qué hacemos? colocamos el hidrógeno con el elemento que está trabajando y le colocamos el nombre eso entonces eso solamente lleva a la terminación hídrico entonces si voy a colocar el primero entonces hidrógeno con el flúor número de oxidación del hidrógeno yo ya sé que más 1 del flúor en esta característica me dice que es menos 1 más 1 menos 1 0 ¿cómo se llama? se llama ácido coloco el nombre del elemento flúor y a ese flúor le agrego la terminación que es hídrico o sea que ese compuesto se llamaría ácido flúor hídrico si voy a hacer por ejemplo el del yodo entonces coloco hidrógeno yodo número de oxidación más 1 menos 1 más 1 menos 1 no me da 0 entonces coloco ácido yodo le suprimo la última vocal y le agrego la terminación hídrico si formo el del astato sería ácido hasta hídrico si formo el del cloro sería ácido clor hídrico y si formo el del bromo sería ácido bron hídrico para el azufre que es el único que se forma entonces coloco hidrógeno azufre número de oxidación del hidrógeno más 1 del azufre menos 2 más 1 y menos 2 no me da 0 cambio 2 y 1 como llamo ese compuesto este compuesto se llama ácido sulf recuerden que les dije que venía del latín y le agrego la terminación hídrico ácido sulfírico son los únicos ácidos binarios que se forman en la tabla periódica y ya saben que se forman de la combinación del hidrógeno única y exclusivamente con estos elementos hasta ahí dejamos el video entonces vimos óxidos ácidos y bases y en el próximo video formaremos las sales esto debe quedar muy claro para llegar a formar sales entonces nos nos encontramos en nuestra clase vamos a ver vamos a ver